¿Qué pasa? ¿Ya tengo que leer? ¿Se lo ha pasado? ¿Sí? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, alguien está farmeando a la que ha cogido ahora, ¿sabes? La enganchan, la salvan y justo cuando el asesino está al lado. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Al sótano Se veía venir Si es que luego soy gilipollas Luego soy gilipollas Si le oigo por aquí cerca ¿Por qué cojones me pongo con un puto? Una viene a salvarme, la otra no está haciendo nada De aquí no vamos a salir vivo nadie Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No hacen nada. Gracias. 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 Gracias.